¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una cuestión muy importante que puede suceder entre el River y otros dos equipos del fútbol argentino, más precisamente San Lorenzo de Almagro y Talleres de Córdoba, los otros dos clubes que han estado animando la liga profesional con el más grande en este 2023, de cara al siguiente mercado de pases, o mejor dicho, al actual periodo de transferencias que ya comenzó, pero las negociaciones, las posibles charnas de las que vamos a hablar, se van a estar efectuando seguramente en el mes de agosto, no ahora porque los jugadores que están involucrados en estas negociaciones recién seguirían de estos equipos una vez acabe el actual torneo local. Y como todavía faltan un par de jornadas, lo más probable es que estas negociaciones, que si es que se llevan a cabo, porque todo es hipotético, más allá de que son algunas cuestiones que se han mencionado en el pasado, la verdad es que esto recién va a ser en el mes de agosto. River no podrá beneficiarse de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero si elimina a Inter, sí podría haberse beneficiado por estas negociaciones de cara a lo que resta de este 2023. Voy a estar contándole todos los detalles de dos truques posibles que podrían estar realizando. El millonario en primera instancia con el conjunto de Buedo y en segunda instancia con el elenco cordobés. ¡Empecemos! River, Telleres y San Lorenzo son tres clubes que saben que deben moverse en este mercado de pases. Es cierto que cada uno de ellos por distintos motivos. River y San Lorenzo tienen competencia internacional por el lado del más grande la Copa Libertadores, por el lado del ciclón la Copa Sudamericana, mientras que Talleres no tiene torneos continentales en lo que resta de este 2023, pero teniendo en cuenta su muy buena campaña a nivel local, lo más probable es que sí los tengan en 2024, por lo que ya debe ir armándose el plantel para el año que viene. Por estos motivos, y sumado también a que hay jugadores entre los tres equipos que interesan en los otros conjuntos en sí, hay muchas chances de que en este receso se entablen negociaciones que quizás en un principio parezcan algo extrañas, pero que en definitiva, si se dan algunas situaciones y cuestiones que no son sencillas, porque nunca negociar en el fútbol argentino con otro conjunto de este país es fácil. River se la hace en algunas oportunidades muy difíciles a los futbolistas que vienen a buscar por parte del millonario, y a su vez al más grande también se la hacen muy pero muy complicado a la hora de ir a buscar jugadores, y por eso River generalmente tiene que traer futbolistas del fútbol del exterior, algo que es también bastante difícil por una cuestión netamente económica. Por el mal momento que está pasando el país en ese sentido, eso afecta directamente a los clubes, más allá de que también son afectados el resto de los equipos de fútbol argentino, y River por tener un poderío mayor que el resto debería aprovecharse un poco de eso. Sin embargo, no siempre es tan fácil, y justamente en este caso, hablando puntualmente de talleres, es un equipo que también económicamente está muy pero muy bien, y por eso es prácticamente complicado que River pueda aprovecharse del elenco de Córdoba en ese sentido. De San Lorenzo quizás, y ya van a ver cuando les dé el ejemplo de la negociación que podría llegarse a dar, River sí podría aprovecharse un poco, pero también hay que tener en cuenta que la dirigencia del ciclón ha negociado con River anteriormente, y quizás las cosas han sido más favorables para San Lorenzo en ese sentido. Después hay que ver cómo se desarrolla todo en el futuro, porque en caso de que todas las negociaciones se lleven a cabo en buen puerto, el rendimiento de los jugadores en cuestión va a terminar de definir un poco a quién favoreció cada una de estas negociaciones, porque obviamente el nivel finalmente que tengan los futbolistas va a terminar de decidir si una compra es buena o mala. Realmente siempre, con el diario del viernes como se dice en la jerga habitualmente, hay que decir si un refuerzo es bueno o no, porque la realidad es que si esperamos saber cómo rinda es muy fácil decidir si un futbolista termina siendo o no una buena incorporación. Y digo esto porque en el caso de los trueques, es decir, en el caso de que un futbolista venga a cambio de otro en algún mercado de pases, siempre hay muchas dudas, teniendo en cuenta que si el jugador que dejaste ir tiene un buen nivel, mientras que si el futbolista que adquiriste no tiene un buen rendimiento, generalmente eso termina siendo muy perjudicial, sobre todo desde la mirada del hincha, que suele preguntarse por qué dejaron ir a tal o a cual jugador y por qué terminaron incorporando a cierto futbolista. Ya de por sí, los dos casos que les voy a estar mencionando son dos situaciones que se mencionaron con anterioridad, pero que River no avanzó en los últimos meses, motivo por el cual recién en agosto, una vez acabe definitivamente la competencia local y antes de que comience la Copa Liga Profesional en el segundo semestre, se van a estar llevando a cabo. Veremos en definitiva si todo llega a buen puerto, si no tiene ninguna resolución feliz, en este caso para el más grande, o si al final ni siquiera se comienzan las charlas. Vamos a comenzar con el posible truque entre River y San Lorenzo, que no involucra a dos jugadores que hoy por hoy estén formando parte del plantel de River, pero sí a dos futbolistas que están en el plantel de San Lorenzo, pero uno de ellos pertenece al más grande, que obviamente, como ya todos sabemos, y se ha mencionado mucho su nombre, sobre todo después del partido que jugaron el Millonario y el Ciclón hace aproximadamente 10 días, y es Augusto Batalla. Como se sabe, el pase del arquero pertenece al elenco de Nubias, pero está a préstamo en San Lorenzo hasta el 31 de diciembre de este 2023. Hay una cláusula de repesca, River podría hacer que Batalla regrese al más grande ahora en este mercado de pases una vez termine la Liga Profesional, y negociarlo con cualquier equipo. En principio, recordemos cómo fue el inicio de la negociación entre River y San Lorenzo, en el 2022 se había arreglado qué Batalla iba a estar a préstamo en el conjunto de vuelo hasta el 31 de diciembre del año pasado. La opción de compra que tenía San Lorenzo en aquel entonces para quedarse definitivamente con el guardameta era de un millón de dólares por el 80% de su pase. Sin embargo, por la falta de dinero que había en ese entonces en el elenco azulgrana, no pudo hacer uso de la opción e intentó negociar con River un nuevo préstamo. En el más grande estaban dispuestos a volver a cederlo, teniendo en cuenta que no iba a ser tenido en cuenta por Demichelis, pero la realidad es que no querían volver a mandarlo a préstamo sin cargo y sin opción. Es decir, River quiere tener ya un beneficio económico por Batalla, porque es un jugador que más allá de que el más grande no haya tenido los mejores recuerdos, la realidad es que no deja de ser un arquero formado de las divisiones inferiores del club y por eso mismo la dirigencia pretende tener algún rédito económico positivo a la hora de transferirlo definitivamente. Por eso mismo, si bien se arregló que el nuevo préstamo fuera sin cargo, River esta vez puso una cláusula de repesca, algo que normalmente está haciendo con todos los jugadores que se van a préstamo o para que no suceda lo que pasó en su momento con Enzo Fernández, que River tuvo que darle a Defensa y Justicia el 10% de una venta en conceptos de derechos de vidriera, y a su vez tampoco que sucediera lo mismo lo que pasó con Lucas Beltrán, que recordemos que si bien tenía cláusula de repesca, la fecha en la cual estaba puesta esa cláusula provocó un problema, porque justo era en medio de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. En este caso con Batalla no hay ningún inconveniente debido a esto, teniendo en cuenta que la cláusula de repesca, si es que River la efectúa, la va a usar el más grande recién después de que termine la Liga Provisional, y River y San Lorenzo en el ámbito internacional no se enfrentan porque uno está en Copa Libertadores, mientras que otro se encuentra en la Copa Sudamericana. ¿Qué es lo que sería? ¿Un trueque? San Lorenzo hoy por hoy no tiene el dinero para comprar a Batalla, porque si River hace uso de la cláusula de repesca no sería para quedarse con el arquero, sino que sería para venderlo al exterior a algún equipo que estaría dispuesto a poner alrededor de 1.600.000 dólares, porque la cotización del portero ha aumentado debido al buen nivel en general que ha tenido San Lorenzo en estos seis meses. Dicho esto, una de las formas en las cuales San Lorenzo puede quedarse con el arquero es si le ofrece algún jugador a cambio. Es verdad que quizás hoy por hoy a River no le interesaría a ningún futbolista del equipo de Boedo, pero quien te dice que Demichelis pone el ojo en algún jugador, y teniendo en cuenta que a Batalla no lo van justamente a tener a disposición, porque el teteo hoy por hoy tiene a Armani y a Centurión como los dos principales arqueros, la realidad es que no hay que descartar absolutamente para nada que en el mes de agosto, en una hipotética negociación, River le dé el pase de Batalla a San Lorenzo y el más grande se quede con algún jugador del equipo azulgrana. Y en lo que respecta al posible truque entre River y Talleres hay una cuestión que es un tanto parecida, y es que hoy por hoy el futbolista que podría terminar de querer Talleres no pertenece a River, sino que también está formando parte del elenco cordobés que es Federico Girotti. La situación igual no es la misma porque en el caso de River y San Lorenzo, como mencioné, Batalla tiene la chance de volver al más grande si es que River hace uso de la cláusula de repesca. En cambio, en el caso de Talleres y Girotti, el elenco de Córdoba ya compró al jugador en cuestión en su momento. A principios del año pasado le pagó a River alrededor de 2 millones de dólares por el 50% del pase, mientras que el más grande se quedó con el 45% y el futbolista es dueño del 5% restante de la fecha. ¿Qué es lo que sucede en este mercado de pases en cuestión? A River ya mucho no le interesa quedarse con ese 45% que hoy todavía le queda por parte de Girotti. No significa que no le sirva de nada porque si el atacante, después de recuperarse de la lesión, tuviera un rendimiento sensacional y después Talleres, no sé si en este o en el siguiente mercado de pases lo termina vendiendo a un equipo más importante de Europa, River se terminaría beneficiando de esa transacción. Pero en definitiva hay dos jugadores del elenco cordobés que interesan en el más grande. Uno de ellos es Rodrigo Garro, que le marcó los dos tantos al millonario en el cotejo correspondiente a la fecha número 16 de la liga profesional. Y el otro es Diego Baloyes, por el cual ya ha ido el elenco de Núñez a mediados del año pasado porque era del gusto de Marcelo Gallardo. En el caso de Garro, Talleres está dispuesto a transferirlo. De hecho ya le puso un monto, 5 millones de dólares, el cual parecería un tanto elevado, pero teniendo en cuenta que Talleres únicamente tiene el 60% del pase porque el otro 40% pertenece a Instituto, es algo lógico el número que están poniendo. Es algo parecido a lo que River hace con Paradella. Recordemos que Racing lo quiere y el más grande pide alrededor de 4 millones 200 mil dólares, el cual también parece una cifra elevada por un futurista que no ha rendido en general con la camiseta de River, pero como el millonario solo tiene el 70% del pase y el otro 30% de gimnasia, como para quedarse en definitiva con 3 millones de la moneda estadounidense, ponen ese valor elevado. Lo que River podría hacer en el caso de querer a Garro es darle a Talleres el 45% que todavía le pertenece al equipo de Núñez de Girotti y a su vez así rebajar el precio por Garro. Obviamente no va a ser gratis, no va a ser un cambio por cambio, un jugador por jugador, pero en definitiva bajaría bastante las cifras. Y en el caso de Valoyes, a mediados del año pasado River no es que estuvo cerca de incorporarlo, pero por lo menos habían entablado negociaciones bastante constantes entre la dirigencia del más grande y André Fácil, presidente de Talleres, por el futbolista cafetero. La cotización del jugador por parte de Talleres está evaluada en 7 millones de dólares por el 70% del pase. En el periodo de transferencias de mediados del 2022, River llegó a ofrecer 5 millones de dólares y el préstamo de algún juvenil. Sin embargo, el elenco de Córdoba contrapuso esa oferta y hasta pidió los porcentajes de los pases tanto de Bruno Zuculini como de Agustín Palavecino. Finalmente, en ese momento quedó absolutamente todo en la nada, pero se puede volver a reanudar la negociación si es que River, como dice, ofrece el 45% de Girotti y eso rebajaría el precio tanto de Garro como también el de Valoyes. Para cerrar, y esto tengo que repetirlo, como dije, estas negociaciones son hipotéticas que se hablaron en su momento, es cierto, como una posibilidad concreta. No es que se me ocurre a mí que River, junto con San Lorenzo y Talleres, ahora mismo puedan entablar un trueque. Es algo que se habló en su momento, pero que está claro que después son situaciones que a lo mejor no se terminan dando porque justamente tienen que suceder circunstancias muy puntuales y ambos equipos involucrados tienen que querer seguir adelante con estas negociaciones como para que todo termine en buen puerto. Pero en definitiva, es algo que puede llegar a pasar. Como River ha negociado con San Lorenzo, por ejemplo, a principios del 2022, la llegada de Marcelo Andrés Herrera y a su vez con Talleres a inicio de este 2023 la llegada de Enzo Díaz, no significa que esto sea imposible. River y ambos equipos pueden negociar tranquilamente de cara a lo que va a ser el mes de agosto. Recordemos que el mercado de pases en Argentina cierra el 17 del próximo mes y es por eso que estas negociaciones hipotéticas podrían llegar a darse durante el transcurso de los próximos 30 días. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!